Él me decía, yo no soy cristiano, yo le decía, busca de Dios, porque necesitamos la presencia de Dios Alguien que necesita la presencia de Dios en esta noche No, 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 pregunto, ¿cuántos son los que están necesitados de su presencia? ¿Cuántos son los que están necesitados de su presencia? Ahora que, Nachi, levantas tu voz, ayúdame, estás sentado, digas, vamos Adoradle, adoradle, adoradle a tu salvador Tributarle toda gloria, pueblo suyo Levanta tu voz, vamos Adoradle, digas Adoradle a salvador Tributarle Pueblo suyo Ahora que tal si levantas tu voz, ahora que tal si levantas tu voz, vamos Adoradle 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 al salvador Tributarle Tributarle Toda gloria Pueblo suyo Por su grado En lugar de reclamarle a Dios que salga una alabanza en tu boca En lugar de quejarte con Dios mejor Traiga una alabanza Presenta delante de su presencia Ahora que tal si te pones de pie Ahí donde estas Quizas ha entrado dudas en tu corazón Quizas ha entrado dudas en tu mente Ahora dile al Señor Perdóname Si dudé yo de ti Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor Ahora escucha No importa el sufrimiento Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Con un corazón A veces ya no queremos adorar a Dios ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros pensamos que es Dios la que está en nuestra contra A veces empezamos a dudar y decimos ¿Será que Dios ya no me escucha? Y a veces entra en nuestro corazón y decimos ¿Y si Dios me escuchara? ¿Por qué me mira así como estoy? Y intentas orar y a veces ya no tienes palabras Y intentas orar y a veces ya no tienes palabras Pero a veces no hay No hay Y viene Satanás y te dice en la mente mira a tu Dios ya no te escucha Y viene Satanás y te dice en la mente mira a tu Dios por gusto lo estás adorando Si tu Dios te escuchara ya te hubiera sanado Si tu Dios te escuchara ya te hubiera sanado Te están dando palabra de desánimo Y has dicho en tu corazón para que vivo Mejor si desaparezco aquí de este mundo No No Ese no es la solución para ti señorita Has querido cambiar el rumbo de tu vida Pero a veces solo se empeora más Has buscado solución con tus amigos Y ellos te dicen mejor huye de casa Abandona a tus padres Abandona tu trabajo Abandona a tu esposa Abandona a tu esposo No No lo hagas No lo hagas Pueden pasar muchos problemas Pueden pasar muchas críticas Pueden pasar muchas cosas Pero recuerda que todavía hay solución para ti Recuerda que todavía hay solución para ti Recuerda que Dios no te ha abandonado Solo cierra tus ojos Cierra tus ojos No me mires a ti Solo crema Cierra, crema Cierra Muchos problemas Ha llegado a mi vida Ha llegado a mi vida Solo quiero adoración para ti Adorarte todo el niño Todo un corazón libre Alabar Alabar Que siempre estamos Dilo, 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 dilo Aleluya Solo quiero alabarte Solo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Dilo, dilo, dilo Cierra tus ojos Aleluya Aleluya Eleva tu voz Eleva tu voz Aleluya Solo quiero alabarte Así glorificar Estando yo en mi angustia oí la voz de Dios De lo que me decía, clápea a mí ¡Clápele! ¡Clápele! Estando yo en mi angustia oí la voz de Dios ¡Dile! ¡Dile! De lo que me decía, clápea a mí ¡Clápea! 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 Clámale Clámale Lloras como aquel niño Le llora a su padre Lloras como aquel niño Que necesita ayuda de papá 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 Vas Tú no vas a morir en esa enfermedad Tú no vas a morir en ese fracaso Verán tus enemigos como Dios te va a levantar Se sorprenderán Dirán ¿Qué es lo que hizo? Los que se han burlado contra ti Serán avergonzados Los que se levantan contra ti Lo harán sin mí dice Dios Más 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 hermana, más hermana, más hermana En esta noche Levanta Ese altar de adoración Levanta tu voz de victoria Levanta tu voz de victoria No te dejaré Y te dejaré Y te desapararé Y te desapararé Confía en las promesas Que dijo el Señor No te dejaré Y te desapararé Y te desapararé Fueron sus promesas Y yo espero Ahí está Ábrale Aquí te pueden señalar Cuando le cuentes a una persona tu situación Cuando le cuentes a tus amigos Lo que pasa en tu vida Quizás en lugar de ayudarte Solo se van a reír de ti Pero sabes que hay alguien Que cuando le cuentes todo Lo que hace es consolarte A veces la gente empieza a señalarte Y cuando te miran en la presencia de Dios Sabes lo que dicen Si no lo ha hecho Está mintiendo Deja que el Espíritu Santo te abraza La gente lo que quiere es verte a la ruina La gente lo que quiere es verte al fracaso Pero Dios no pensó Pero Dios no pensó en eso ¿Sabe por qué? Porque Él vio tus lágrimas Las oraciones que haces a medianoche Ese clamor Ese clamor Esas lágrimas Paz 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 Beba 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 No permitas que Satanás cierra tu boca No permitas que Satanás cierra tu boca Paz 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 Beba 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 Hay algo tan poderoso en este lugar Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Los tirados han de tu altar Señor Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz Y no mirar atrás Más, aquí está la paloma de los siglos Aquí está hermana, aquí está Aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Si vas a gritar, grito Si vas a llorar, llora Esto no es miedo Esto no es vergüenza Si Satanás lo que quiere es avergonzarte Estará en tu boca, no lo hagas Una paloma por dos Dejando en el ángel a unidos Y él se te pido con vos Con una audidad Más, hermana, más, 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 más Símbolo de la unción De la unción del Señor Que él mismo preparó Lo que quiere es llenar y abrazarte Símbolo de la unción De la unción del Señor Que él mismo preparó Para alguien Para alguien Si esta paloma Volara De la unión Cerca de dónde tú estás Abre tus manos A tomarlas Adela, paz, quiere contigo Vamos, ven por favor, santo consolado Vengo y vengo a mi ser, yo te quiero decir Ven por favor, santo consolado Aquí atrás hay presencia de Dios para aquellos que quieren escribir Aquí hay presencia Beba No tengas miedo Ahí está, ahí está Toma fuerza Toma fuerza de papá, se llena Vamos, iglesia, vamos, iglesia, vamos, iglesia, vamos, iglesia Empieza a arrepender lo que Satanás se está poniendo en tu camino Empieza a arrepender lo que Satanás quiere verte fracasado Quiere verte destruido ¡Avanza, camina! ¡Qué felicidad! ¡Más, más, 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 más El Evangelio es poder de Dios ¡Oh, oh, 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 Eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz, eleva tu voz Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Confiesa con tu boca Confiesa con tu boca, ¡vamos! Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios ¡Dile bienvenido! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bienvenido, padre! ¡Bienvenido, padre! ¡Bienvenido, padre! ¡Bienvenido, padre! ¡Bienvenido, hijo! No tengas miedo, invítalo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio ¡Gracias, padre! ¡Bienvenido, madre! Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo Que te llena el poder de Dios Que te llena el poder de Dios Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más, más, más Lléname papá Lléname papá Lléname papá Lléname papá Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Sáname, sáname Ayas, 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 ayas Lléname papá lléname papá, lléname papá, lléname papá, sáname papá, sáname papá. ¡Vamos! ¡Ay, volé, Espíritu Santo! ¡Ay, volé, Espíritu Santo! ¡Ay, volé! ¡Ay, volé, Espíritu Santo! ¡Ay, volé, Espíritu Santo! ¡Ay, volé! ¡Ay, volé, Espíritu Santo! ¡Ay, volé, Espíritu Santo! ¡Ay, volé, Espíritu Santo! ¡Ay, volé! ¡Ay, volé, Espíritu Santo! 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 ¡Ay, volé! Toda enfermedad Se va, se va Quema y quema y quema toda enfermedad Quema y quema toda chicería Quema y quema toda brujería Quema y quema el poder de Dios Quema y quema y quema Quema y quema y quema Quema y 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 Se va, se va, se va, se va Bilo celestial, bilo celestial, bilo celestial, bilo celestial, bilo celestial Bébalo, 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 bébalo Que te llena en tu corazón, que te llena en tu corazón, que te llena en tu corazón Lleva, 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 lleva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! 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 Tú no naciste para ser un fracasado Tú no naciste para ser un fracasado ¡No! ¡No! Tú naciste con propósitos Tú naciste para ser alguien en la vida ¡Ahora! Beba, 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 beba Beba, 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 beba Más 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 Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Poder que quema toda basura del diablo Poder que rompe cadenas Poder que restabra Tú sabes donde ha venido tu llamado Tú sabes quien te ha llamado Por lo tanto Él va a guiarte Por lo tanto Él va a cuidar de ti Y aunque tus enemigos se levantan Beba Porque recuerda que en medio de toda soledad Recuerda que toda soledad Dios puede ayudarte Dios puede darte fuerza Para poder pasarlo Más 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 Aquí estoy, papá Aquí estoy, papá 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 Tu voz Tu voz Que me hablaste A medianoche Y me despertaste Amor Si oí tu voz Y te digo Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Háblame Señor Que tu siervo Que tu serás Mi capital Mi capital En medio de la mar Me guiará Háblame Señor Cuando tu pidas Señor Que estamos sin fuerzas Háblanos Háblame Háblame, papá Háblame, papá Háblame, papá Háblame, papá Háblame, papá He querido Del dolor Del desierto Dios Tu fortalece A mi alma Que se cuesta En la soledad En la soledad En la soledad Me curaste Mi seriedad Y mi alma transformaste Como albaro entre las manos El albarero En la soledad En la soledad Háblame 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 Que tu serás Mi capital En la soledad En la soledad En la soledad Me guiará Recuerda que no estás sola Puede que todo se levanta contra ti, pero Dios no Dios está contigo en las buenas y en las malas Él está contigo, dile a papá que estoy, papá Heme aquí, papá, ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga, papá? No estoy dispuesto, papá, aquí estoy, aquí estoy, papá Envíame a mí, envíame a mí, papá Aquí estoy, papá, yo soy tu hijo No estoy dispuesto para ser tu voluntad, papá Señor, hoy prometemos, Señor, nuestra unidad en medio de nuestra carrera Aquí estamos, Señor, hoy nos acerco fiel Heme aquí Heme aquí, heme aquí, que tu siervo te escucha Háblame, háblame, háblame Ahora dile en tu dialecto a que estoy, dile Dile en tu dialecto a que estoy Ayúdame, dile, ayúdame, dile Chinatón, chinatón, chinatón Dile en tu dialecto, ayúdame Chinatón, chinatón Señor, ayúdame para seguir tu camino Señor, ayúdame para vencer hasta el final Sin ti no puedo hacer nada Porque sin ti no puedo caminar Porque sin ti no puedo avanzar Porque sin ti, sin ti no puedo, sin ti no puedo Sin ti no puedo, sin ti no puedo, sin ti no puedo Ayúdame, papá, para poder llegar hasta el final Necesitamos de ti, de ti Señor Ayúdame, para seguir tu camino Ayúdame, para vencer hasta el final Dile, yo lucharé Yo lucharé, para llegar contigo Y sé, que tú me ayudarás Para vencer hasta el final Ayúdame, mi Señor, con los ruegos Ayúdame, para vencer hasta el final Ayúdame, mi Señor Ayúdame, mi Señor Ayúdame, para vencer hasta el final Porque sin ti no podré caminar Ayúdame, mi Señor Hasta el final Ayúdame, mi Señor Para seguir tu camino Ayúdame, mi Señor Ayúdame, mi Señor Hasta el final Ayúdame, mi Señor Ayúdame, mi Señor Ayúdame, mi Señor Hasta el final Ayúdame, mi Señor Hasta el final Ayúdame, mi Señor 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 ¡Gracias! ¡Chinato Chávez! ¡Ayúdame! ¡Hasta el final! ¡Ayúdame! ¡Señor! ¡Te lo ruego! ¡Ayúdame! ¡Para vencer! ¡Hasta el final! ¡Porque sin ti! ¡No puedo caminar! ¡Se me acaban las fuerzas! ¡Dile! ¡Es tan lindo sentir su presencia! ¡No es tristeza! ¡Tampoco es dolor! ¡Es un gozo! ¡Es un gozo! ¡Que siento en el alma! ¡Que de arriba lo manda papá! ¡Abrázalo! ¡Es su presencia! ¡Es maravilloso! ¡Es extraordinario! ¡No hay mejor lugar que estar en presencia de Dios! ¡No hay mejor lugar que estar en presencia de papá! ¡Que tal si levantas aplauso a papá! ¡Apláudele a papá! ¡Apláudele a papá! ¡Apláudele a papá! ¡Alve, ver! ¡Sí, peras! ¡Apláudele a papá! ¡Suscríbete! ¡Apláudele a papá!